Después sigue Dj Pedro Léguerra, Fernando Belán Voy a tocar un tema de... uno de los primeros bandas fans de la menuda de Hasselard Pins un sistema de She Say yo me traduje a mi español, muy maravilloso y les ve a mi cima bueno, voy a tocar un grupo de broma y voy a tocar un grupo de música ¡Chico, Marate! ¡Hala, hala! ¡Las Palmas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Quiere tener un gran radio? ¡Hasta la noche salir! ¡Gracias la idea de mi mamá! No lo estamos más, sí, porque cuando desperté esta mañana Debería ser Cristo, no lo tendría encima de mi gata Cogiera la chaca, se recoge el pelo, se asienta Y le mira con una cara avanzante, como el daño de cámaras Y ella dice Y ella dice Ella quedó muy buena, bienvenido, vayamos por aquí Y yo me gustaba, ¿dónde, dónde? No podía abrir tanta luz Ella saltó adentro de mi auge, que era un puto digosado en mi goma Estaba totalmente loca Y ella dijo 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 Y después me vayamos por acá Y por aquí y por allá Estaba feliz Como mis pies Y ella dijo Y ella dijo Y ella dijo Y ella dijo La chiquilla estaba inviando de calentura y tenía un ruido muy extrañamente como... ...estaba totalmente loca, era loco, estaba en el cabello... ...y saben lo que me dijo... ...saben lo que me dijo... ...pero saben lo que me dijo... ...y sin todo, en el cabello, en el cabello, en el cabello, en el cabello... ...en el cabello, en el cabello... ...en el cabello, en el cabello... ...estamos ganando lagros y que no pierdas... ...muchas gracias a ti, por favor. ¡Gracias!